Muy buenas, soy Alex de Proyectos Trufadores y te doy la bienvenida al canal un día más. Y si no me conoces, en este canal hablamos sobre ganar dinero en internet. Vas a aprender a ganar dinero online con diferentes métodos. Este es el vídeo, me parece que es el quinto vídeo de la serie que estamos haciendo de cómo ganar dinero con el marketing de afiliados y Hotmart. En este vídeo vienen dos cosas. Una de ellas te va a dejar alucinado porque voy a hacer un sorteo increíble de tres accesos a nuestra academia privada de TikTok donde vas a aprender a cómo utilizar hashtags, plan de contenido, vas a tener soporte en Telegram por todo el equipo del curso de la mina de oro de TikTok. Por lo tanto, no te pierdas nada del vídeo porque la estrategia precisamente es para ganar dinero en TikTok y si quieres participar en el sorteo te digo cómo puedes hacerlo. En primer lugar, tienes que estar suscrito al canal. En segundo lugar, le tienes que dar un buen like al vídeo. No te saltes ningún paso porque si no, no entrarás en el sorteo. Y en tercer lugar, tienes que dejar un comentario aquí abajo con tu nombre de usuario de TikTok porque yo voy a hacer después el sorteo y cogeré los tres comentarios ganadores y necesito el nombre de usuario de TikTok para ponerme en contacto con cada uno de los ganadores. Por lo tanto, like, suscríbete y comentario con tu nombre de usuario de TikTok. Dicho esto, y antes de explicarte la estrategia con la que vamos a ganar dinero con Hotmart y TikTok y vamos a estar ganando 20, me parece, con 15 en cada venta que hagamos. Ahora miraremos exactamente el pico del precio. Antes de la estrategia, quiero comentarte, hoy es domingo, el viernes pasado el señor Trump dijo que eliminaría TikTok de Estados Unidos y dijo que lo haría el mismo sábado. Yo creo que es solo una estrategia porque justo después sale la noticia de que Bill Gates, el propietario de Microsoft, el CEO, quiere quedarse con la operativa de TikTok de Estados Unidos, por lo tanto, me parece una estrategia para forzar ese acuerdo, pero yo no trabajo ni en TikTok, ni pertenezco al gobierno de Estados Unidos, ni en Microsoft. Por lo tanto, es mi opinión. Pero ya digo, tiene pinta de que sea así porque dijo que la eliminaría el sábado y a día de hoy, domingo, siguen operando con normalidad, porque además justo ayer, también sábado, me parece que es la delegada de TikTok en Estados Unidos, en la cuenta oficial de TikTok, salió diciendo que no los van a mover nadie de Estados Unidos, que están muy agradecidos a todos los usuarios y que van a seguir trabajando con normalidad. Por lo tanto, ya digo, esa es mi opinión, dime tú la tuya. Vamos allá con la estrategia, que es la estrategia, una de las estrategias más sencillas que podemos hacer en TikTok. Vamos a quitarnos esto de aquí. Ahora estamos en Hotmart. Tenemos, obviamente, que entrar en Hotmart. Después nos tenemos que ir a Mercado. Y aquí en Mercado vamos a escribir directamente aquí TikTok La Mina de Oro Que es el nombre del curso que vamos a comercializar y es el nombre del curso en el cual yo he hecho un módulo de colaboración con Martín y Lorenzo que son los productores de TikTok La Mina de Oro. Es el curso que a mí me ha hecho ganar 100.000 seguidores en cuatro meses porque he aplicado lo que en este curso dicen. Tan sencillo. ¿Vale? Entonces, si nos venimos veréis que tiene los holdings activados que ya lo hemos comentado en otra ocasión. Vamos a entrar en el producto. Aquí, 21,35 concretamente va a ser la comisión que nos vamos a llevar por cada venta. Veréis que aquí pone que yo ya soy afiliado. A ti te pondrá a afiliarte ahora. Le pinchas y te afiliarás. La temperatura que tiene el producto es bajita porque lleva poquito tiempo en el mercado. Tiene una buena valoración por parte de Hotmart y una valoración perfecta por parte de los usuarios, de los alumnos de la academia. No puede tener más valoración. Por lo tanto, los alumnos están encantados. Por cierto, vuelvo a repetir. Inscríbete en el sorteo en los comentarios de abajo. ¿Vale? Vamos a ver cómo sería la estrategia. Si nos venimos a ver enlaces de promoción, aquí tenemos el enlace directo a la página de ventas, pero nos podemos ir a los holdings alternativos y yo lo que recomiendo es que si estás empezando en TikTok te vayas directamente porque aquí la carta de ventas, vamos a verla. Aquí estamos en la carta de ventas. Aquí tenemos el vídeo persuasivo, obviamente, de presentación del curso. Inicia hoy para obtener los tres bonos exclusivos. Nos hablan de los bonos que es el grupo de Telegram y demás. Y la llamada a la acción Accede Ahora. Aquí directamente se van al checkout a hacer el pago en Accede Ahora y directamente para entrar en la academia en el curso. Aquí podemos hacer ya el pago para entrar. Esta es la primera opción, pero no es la que te recomiendo si estás empezando. La que te recomiendo es que vengas y utilices este link, el que pone holdings que lleva a las personas a la descarga del e-book gratuito. Las personas van a venir aquí y se les obsequia con un e-book gratuito. Le dicen si quiero acceder al PDF y cuando le das aquí te pide un nombre y un correo electrónico. ¿Para qué? Para que la secuencia de emails que tienen preparada Martín y Lorenzo siga los próximos días dando información y aportando valor sobre el curso y sea más fácil de cerrar la venta. Como tienen los holdings activados el producto, aunque lo traigas aquí y se genere la venta mediante los correos electrónicos, la comisión va a ir a ti mediante los holdings. Por lo tanto, por eso tranquilo. Ya hemos hablado en otros vídeos en los que las cookies dejan registro en el dispositivo del usuario y se hace la compra desde allí y además el correo electrónico también deja registro, por lo tanto, la comisión va para ti. Aquí es donde recomiendo traer al posible cliente, al usuario, ¿vale? ¿Qué más? El contenido. Te voy a dar contenido y te voy a dar dos o tres hashtags que puedes utilizar en esta estrategia para subir el contenido a TikTok. ¿De acuerdo? El contenido. Tienes que hacer contenido enseñándole al usuario, a las personas a crecer en TikTok. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, ven y descárgate el libro. En el link de este vídeo te voy a dejar, o sea, en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que puedas descargar el libro gratuito. Por lo tanto, vas a tener ya los tips del material gratuito que se aporta en el curso y puedes replicar esos vídeos, ¿vale? Aparte de eso, aquí en el curso, si nos venimos a la selección del curso, nos venimos a promoción y si copiamos este enlace que nos pone aquí, vamos a tener también parte de material para poder crear contenido. Si quiere acceder, aquí lo tenemos. Es un drive que comparten Martín y Lorenzo con contenido para que hagáis promoción también en la cuenta de TikTok directamente, pero la recomendación es que hagas tú tu propio contenido con el ebook gratuito. Lo puedes hacer. Si quieres acortar ese camino y que todavía sea más fácil y tener soporte por parte nuestra y ya se ha hecho el ganador del sorteo, porque por cierto, el sorteo voy a dar una semana para poderos inscribir en el sorteo. Hoy es día 2 de agosto y voy a dar el ganador del sorteo el día 9 de agosto, que es el domingo de la semana que viene. Por lo tanto, vamos a ver. Si no eres el ganador del sorteo y este vídeo lo estás viendo después de que se hayan anunciado los tres ganadores del sorteo, te recomiendo que compres el curso directamente y tu camino va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil para crecer. Ya digo, yo he ganado 100.000 seguidores aplicando todas estas estrategias en cuatro meses con mi cuenta de TikTok empezando en esa cuenta desde cero totalmente. Pero, si no te puedes costear ahora mismo el curso, tienes el ebook gratuito, tienes el material promocional de Martín y Lorenzo y aparte, si vienes a mi cuenta de TikTok, vas a ver que aquí hay cientos de vídeos hablando sobre cómo crecer en TikTok. Obviamente, en mi cuenta yo hablo sobre más cosas, sobre marketing digital, marketing de afiliados, motivación, pero si buscas vas a encontrar muchísimos vídeos sobre tips, estrategias, cómo crecer en TikTok y demás. Fíjate lo que te comentaba, 107.200 seguidores en cuatro meses. Es increíble, es increíble, la exposición que nos está dando TikTok a día de hoy, increíble, aunque el señor Trump acabe cargándosela en Estados Unidos, en el mercado hispano, no se ha hablado nada de que nadie se vaya a cargar TikTok, por lo tanto, seguimos teniendo una oportunidad aquí increíble para desarrollar nuestra marca personal, para ganar dinero gracias a Hotmart y el marketing de afiliados y este, para mí, es el mejor producto para comercializar a día de hoy en TikTok, por lo tanto, si quieres afiliarte al curso, también te dejaré por aquí abajo el enlace si quieres directamente, si no lo buscas en Hotmart, lo buscas por TikTok la mina de oro y te va a aparecer el curso tal y como hemos mencionado. Entonces, por mi parte, creo que no se me olvida nada, creo que lo he comentado todo, si crees que falta algo en la estrategia o tienes cualquier duda, déjame en los comentarios o ponte en contacto conmigo por Instagram directamente y te lo soluciono, te contesto. Para el sorteo, los que queréis participar en el sorteo, like, suscríbete y pon el comentario con tu nombre de usuario de TikTok, importantísimo, si no, no podré ponerme en contacto con vosotros, ¿vale? Así que, cualquier cosa, aquí me tenéis y si no hay ninguna cosa más, hasta la próxima, chao.